Ya salimos de lo de Odebrecht, que fue una herencia, no quiero usar la palabra así tan fuerte, pero una mala herencia. Imagínense un contrato donde se le tenía que entregar a la planta de Odebrecht gas de Pemex subsidiado y si no se entregaba el gas, Pemex se hacía acreedor a multas. Esto lo firmaron, lo aceptaron en el gobierno de Calderón, dejaron sin gas a las plantas petroquímicas del complejo de Pajaritos para entregar a Odebrecht, pues eso ya se resolvió. No hay multas, Odebrecht tiene que transportar su gas y no hay subsidio. Otro entuerto, que yo recuerde cuando Calderón también, ¿se acuerdan de lo de las aguas profundas? Invirtieron en una plataforma para extraer gas en el Golfo de México, dejaron dos mil millones de dólares enterrados. en la caja, ahí enfrente de Alvarado o de Lerdo de Texas en el mar, ya se logró un acuerdo con una empresa para que invierta en una sociedad con Pemex, se va a extraer el gas, se va a congelar y se va a llevar a Europa. Estamos hablando de tres gas. Luego, lo que tiene que ver con la entrega de los contratos para extraer petróleo, hay uno de la empresa Talos, que ese es un contrato también manchado por la corrupción, fueron de las primeras llamadas rondas y se entregaron estos campos que ya se sabía que había petróleo a empresas extranjeras. Pero como México está bendito, resultó que junto a ese campo había otro no entregado de la nación con más petróleo. Entonces, como es el mismo yacimiento con dos campos, la ley establece que debe de operar la explotación la empresa con más experiencia y que posea más petróleo. Y resultó, después de varias consultas, que le correspondía a Pemex. Es un campo que tiene una capacidad para producir hasta 150 mil barriles diarios de petróleo. Entonces, todo eso se ha ido resolviendo en Pemex y se está consolidando como empresa. Y lo mismo la Comisión Federal de Electricidad. Acuérdense de los gasoductos que se contrataron con tarifas elevadas para transportar gas. Se viene la crisis del gas, pero ya habíamos negociado bajar tarifas. Y ahora, con la crisis del gas, lo que eran pérdidas se van a ir convirtiendo en utilidades para la Comisión Federal de Electricidad, porque a tiempo se negociaron o se renegociaron los contratos. Entonces, va bien Pemex y estas empresas que tú mencionas están desapareciendo y van a terminar por desaparecer, porque ahora Pemex Internacional queda la encargada de vender y de comprar petróleo o derivados en el extranjero, pues ya no va a tener razón de ser, porque todo el petróleo se va a procesar en nuestro país y se va a convertir en gasolinas y en diésel y va a estar destinado al mercado interno. Entonces, Pemex Internacional que crearon en la época de Salinas y que hacían jugosos negocios, muchos en beneficio de particulares, eso ya desaparece. Es parte de los cambios que se están llevando a cabo.